¿Estás listo para irte de viaje y te toca ese incómodo y molesto momento en donde tienes que hacer la maleta? Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor y conferencista y en este espacio en Videoconsejos Imagen te quiero dar recomendaciones para que hagas una maleta como todo un profesional. Lo primero que te quiero decir en el sentido de hacer una maleta es que en este vídeo no te voy a platicar de cómo acomodar las cosas dentro de la maleta, más bien lo que te quiero decir es cómo hacer la maleta para que quedes increíble en este destino al que vas, ¿cómo? Bueno pues con algunas recomendaciones que te van a servir para lucir increíble durante este viaje. Pero antes de irte al viaje siempre tienes que hacer la maleta y hay algunas preguntas que generalmente suceden sobre pues, ya sabes, ¿qué pongo? ¿qué no pongo? ¿cómo le hago para utilizar lo que me voy a llevar? Hay personas que hacen una maleta y cuando se van al viaje terminan comprando algo en la tienda del hotel o en la tienda del centro comercial del lugar en el que están porque se equivocaron en la selección que hicieron. Por lo tanto te quiero dar tres recomendaciones principales que te pueden ayudar para ese contexto. La primera recomendación es evidentemente considerar todo lo que implica tu viaje. Sé que suena lógico, pero evidentemente tienes que considerar el lugar al que vas, la temperatura que tendrás y sobre todo la cantidad de atuendos que vas a utilizar. Eso es bien importante. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones te diría en ese sentido? Piensa muy bien que una maleta de invierno va a ser mucho más grande y más pesada que una maleta de verano. Evidentemente en una maleta de verano utilizas prendas que son más cortas, son más delgadas y son más ligeras. Con una maleta de invierno utilizas prendas más pesadas, más voluminosas y que seguramente serán de mucho mayor tamaño. Entonces, ¿qué es bien importante? Considera el lugar al que vas, el número de días a los que vas a estar fuera en ese sentido. En este sentido, ¿qué te recomendaría? Que cuando estés por preparar tu maleta propongas un atuendo más de los días que vas a ir. Entonces, ¿cuántos días te vas de viaje? Cinco. Perfecto. Prepara al menos atuendos que sean para seis días. Eso te puede funcionar muy bien en términos del contexto del lugar. Considera las temperaturas, considera los posibles inconvenientes que puedas tener. A lo mejor si vas a hacer un vuelo de escala para llegar a otro lugar, considera que en ese vuelo de escala podrías perder el siguiente y te podrías quedar en ese lugar. Así que ten mucho cuidado y lleva ropa preparada para ese momento de la escala del avión o del camión o del medio de transporte que utilices. Entonces, lo primero es cuidar el contexto. Ahora, segunda recomendación que es mi favorita. En la segunda recomendación te diré que es bien importante que cuando hagas una maleta la hagas pensando en unas combinaciones monocromáticas. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas que les pasa que se van de viaje y se llevan unos zapatos negros, unos tenis, qué sé yo, unos tenis blancos, unos zapatos cafés, un cinturón negro, un cinturón café, uno rojo. Se llevan combinaciones de diferentes colores. La recomendación que yo siempre hago es para todo tu viaje elige la misma gama cromática. ¿Esto qué implica? ¿Que me voy a vestir igual todos los días? Por supuesto que no. Lo que sí implica es que tus accesorios van a ser del mismo color. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando viajo llevarme las gamas cromáticas de los cafés. Por ejemplo, a mí me gusta mucho. Van con mi tipología cromática, me parecen cómodos, entonces me gusta usarlos. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que yo hago un viaje a la playa, a cualquier playa. ¿Qué me gusta llevar? Me gusta llevar pantalones que vayan con el khaki, jeans que pueden ir con todo, aunque en época de calor a lo mejor no son lo ideal, pero algún color más sólido. Me gusta, por ejemplo, utilizar cinturón café y me llevo un cinturón café que voy a utilizar con las bermudas azul marino, que voy a utilizar con las bermudas khaki, que puedo utilizar inclusive con estos trajes de baño que ya traen hasta el espacio para el cinturón, porque son shorts muy delgaditos, el mismo cinturón, y que por la noche me voy a poner un pantalón a lo mejor azul marino, el mismo cinturón, me va a funcionar para todos los días. Cinturón café. ¿Qué otra cosa hago? Me llevo unos zapatos cafés, a lo mejor voy a ir a una cena que va a ser un poquito más folomar en la noche y demás, zapatos cafés. ¿Pero qué hago? Me llevo también unos tenis con una gama cromática en café. De manera tal que los tenis combinan con los zapatos y los zapatos van a combinar con el cinturón y el cinturón con los tenis y el reloj que a lo mejor me llevaré también será café y que me va a servir en lo casual, me va a servir en lo formal o lo semi-formal, utilizo ese tipo de cosas. ¿Esto de qué te sirve? Que toda tu ropa va a combinar con lo que le pongas y te sirve incluso durante el viaje. Vamos a suponer que estás, que has ido en la playa, traes unas bermudas khaki, cinturón café, con tus chanclas cafés, porque además también café con azul o una cosa así, los azules con los cafés. O si tú elegiste el negro, bueno, cosas en el negro y vas a utilizar gama de negro, gris y blanco, se vale. Como la que traigo, que ahorita uso el vino o un color uva, bueno, se vale. Y entonces traes estas bermudas khaki con tu cinturón café, tus chanclas cafés con azul, naranja y demás y traes una camisa de manga corta azul cielo. Y de repente te dicen, bueno, pues ya vámonos, es un evento un poquito más formal. Te puedes llevar la misma camisa azul cielo, el mismo cinturón y nada más te cambias las bermudas por unos pantalones y en vez de las chanclas te vas a llevar unos zapatos. ¡Listo! Te funcionó de manera increíble para hacer la maleta y para combinar las prendas. La recomendación es que en tu viaje todas las prendas que tú llevaste combinen. Eso es bien importante y te puede funcionar. Y finalmente, la tercera recomendación que tiene que ver con propiamente poner la maleta te diría, como te dije al principio del video, no te voy a decir cómo acomodarlo pero te voy a dar algunas recomendaciones y técnicas generales que te pueden servir para llevar esta maleta como un profesional. La primera es una genérica, te la voy a repetir cuando hablemos de la distribución de la maleta y es que las prendas más pesadas tienen que ir en el centro de la maleta. En el centro de la maleta pondrás seguramente estos pantalones y pondrás prendas más pesadas. Esa es una recomendación como general. Pero ya que estás haciendo esta maleta, el tip que te puede funcionar muy bien para ahorrarle peso a tu maleta y que no te cobren sobrepeso o que sea una maleta mucho más ligera que puedas subir en el avión o camión esa recomendación es muy sencilla y es que el día que vuelas o el día que te vas en camión o el día que viajas, el primer día que sales de tu casa y vas a llegar al destino tienes que utilizar las prendas más grandes, más voluminosas o más pesadas. Por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación? Solo vas a llevar unos pantalones a tu viaje de tres días o cuatro días. Unos pantalones porque los demás días usarás traje de baño, podrás utilizar unas bermudas y te vas a llevar unos pantalones. A lo mejor para el inicio y a lo mejor para las noches. Llévate puestos los pantalones, así no ocupan espacio en la maleta. Oye, pero además puede ser que por las noches, es un lugar cálido pero por las noches hace un poco de frío me voy a llevar una chamarra, entonces esa chamarra no la guardes en la maleta llévate la chamarra puesta, de manera tal que tu maleta traiga las cosas más ligeras y pueda ser lo más práctica posible. Como última recomendación, te quiero decir que dentro de la maleta puedes llevar algunas cosas que te saquen de apuros medicamentos básicos, aspirinas, que se yo, algo para el dolor de estómago, ese tipo de cosas. Un par de bolsas, bolsas que sean resistentes, por si se mojan tus zapatos, traes ropa en lo general mojada, se ensuciaron tus chanclas, que se yo, para que no ensucies lo demás de la maleta. Lleva estas dos bolsas y separa muy bien los líquidos, esta bolsa que llevamos como donde viene el shampoo, desodorante y demás, separa muy bien eso en una buena maletita por si se llegara a derramar. Tengo un buen amigo al que le pasó, que se fue de viaje, no le pasó con el shampoo y no le pasó con eso, pero se llevó una botella de vino, según él la envolvió bien en la ropa y se le rompió. Se echó 12 días de viaje con toda su ropa, oliendo y en algunos casos viéndose color vino. ¿Por qué? Porque se le rompió la botella y se le cayó todo. Para que no te pase, mejor separa muy bien tu shampoo y demás y mejor no lleves ninguna botella para que no te pase lo que le pasó a mi cuate. ¿O me habrá pasado a mí? Bueno, dejémoslo así. Ya sabes que estoy en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale click a la campanita donde te avisa de las recomendaciones y demás que voy subiendo a este canal. Y ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Nos vemos la próxima. Humberto Gutiérrez